Bueno, nunca hicimos una presentación de una revista, ni tampoco, bueno, tú hiciste el libro Q, pero tampoco teníamos muy claro cómo hacer una presentación de una revista y bueno, en cierta manera tampoco queremos plantearlo como si fuera una charla, porque tampoco hay material para hacer una parla en sí, pero sí queremos explicar un poco los contenidos que trae la revista y la idea que teníamos en la cabeza a la hora de hacerla y qué proyectos tenemos al respecto de la revista de cara al futuro. También queríamos hablar de Undeyu, de Alcuentro en sí, de la asociación, de Como Surdi, de Paqué Surdi y bueno, ponemos un poco en contexto de por qué hacemos esta revista y Undey asientan a su raízis la revista, un poco, de donde Surdi. Alcuentro como asociación Surdi en el tardío del 2015, Surdi, después de las experiencias que teníamos ya con los cursos de Cantabru y con otras actividades relacionadas, pues de casi, en aquella historia es igual, los ocho o nueve años haciendo cursos de Cantabru, en asociaciones anteriores o un poco por Libri en sí, una organización en sí muy clara, pero que bueno, que ya iban cogiendo continuidad en el tiempo, ¿no? Y en 2015 hemos implantado ya pues la necesidad de ponerle un poco una imagen a eso y también organizamos nos de una manera un poco más, quizá más seria, más formal, pues intentar avanzar. Los motivos por los que Surdi y Stoncis, a partir de esto, pues es afrontar quizás la situación nóvana que estaba el patrimonio lingüístico Cantabru, la muestra visual, que por lo menos era una situación en que habíamos pasado de una consideración social, incluso en nuestro entorno, pues un poco despectiva del Cantabru, un poco, un interés social muy bajo, con unos cursos de Cantabru a los que acudían siempre personas del entorno cercano nuestro, que conocíamos siempre, y bueno, pues un interés reducido, ¿no? Lo que la gente podía tener en la cabeza que era el Cantabru, por aquel y Stoncis, igual todavía mucha gente piensa que es aborre, ¿no? Y a partir de, yo diría que igual de 2010, 2012 y por ahí, empezamos a ver un cambio en la manera que tenía la gente de ver el Cantabru en nuestro entorno y también un poco más allá. Y empezaron a venir a los cursos de Cantabru, pues más cantidad de personas y, bueno, tuvimos que empezar el plantillamos de otra manera, porque quizás lo que hacíamos al principio quedaba un poco en casa, era un poco la gente y de siempre y luego después, pues, empezamos a ver caras que no conocíamos y ya teníamos un poco entre la obligación y la responsabilidad de hacer las cosas mejor, de ser más rigurosos también, de ser más serios, de tener las cosas más claras y de entrenar mejor, porque esto tiene también la exigencia de que tenemos de hacer pues actividades y cursos cada año y, bueno, con una calidad que consideramos pues mínima, ¿no? Los objetivos de Alcuentru, cuando surdi, son los mismos objetivos que tenía la movición en decensa patrimonio lingüístico antes, que es promover la investigación del Cantabru, agudar al proceso de aprendizaje y al proceso para aprender Cantabru, promocionar y agudar a la gente que está haciendo cosas en Cantabru, que hacía cosas en Cantabru antes y dar una imagen también, quizás, más actual de la movición en decensa al Cantabru o más actual, más adaptada a la situación que veíamos, porque quizás tanto la imagen como el discurso que estábamos gastando no se adaptaba al 100%, no acababa de funcionar y con Alcuentru hicimos el esfuerzo de intentar que surgiera un discurso que fuera más práctico en ese sentido, ¿no? También, por último, otro objetivo era ser ese punto de Alcuentru y de ahí el nombre y de toda la gente que ya está interesada por el tema del Cantabru, que acá vuelta vimos que era más y que ya era suficiente y como que plantease una estructura de organización como la que planteamos nos. En ese momento, también nos planteamos otro problema, que era la parte económica, ¿no? Que no teníamos medios para financiar lo que hacíamos o las ideas que teníamos, ¿no? Los cursos se financian solos porque los procesores dan la clase gratis y los materiales los pagan los alumnos y es muy barato, pero todo lo que queríamos hacer más allá de los cursos, pues va el dinero y no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? En Instancis Alcuentru nacen también un poco para dar respuesta a esa necesidad. Bueno, la experiencia que tuvimos hasta ahora, bueno, es ambivalente, ¿no? Tiene la parte de que quizás encontremos más apoyo del que esperábamos al principio, sobre todo por parte de gente y socio, apoyo económico, porque en ese momento, cuando nos planteamos crear la asociación, pues, hombre, supíamos que éramos un número mínimo de gente, pues pusiendo dinero también para que eso funcionara, pero no supíamos que quizás iba a llegar a tanta gente y como después juega llegando y está llegando ahora, ¿no? Y también nos encontremos más trabajo del que imaginábamos en un principio, quizás, porque las cosas parecen siempre más sencillas en la cabeza que en la práctica y la revista es el ejemplo máximo de eso. Empecemos a trabajar en la revista... Allá por la Primovera. Sí, por la Primovera. De 2016. Con ideas de sacarla en el mes de Prado, o sea, en junio. Y bueno, poco a poco las fechas fueron cambiando hasta diciembre. Del mismo año, pero hasta diciembre. Bueno, parecía sencillo, pero fue por diferentes motivos, ¿no? También el motivo principal que somos un poco amateurs en hacer revistas, en hacer publicaciones de este tipo y esto es lo primero que hacíamos a este nivel y pues también, hombre, lo queríamos hacer bien. Que también ha sido una filosofía que tuvimos desde el principio, que es, aunque hiciéramos poco, por lo menos hacerlo bien. No caer un poco en esa dinámica de intentar hacer cosas a cualquier precio, sino hacerlas con cierta calidad. Y creo que la revista también es un ejemplo de eso. Otra cuestión, sobre la revista, yo no voy a hablar de los continuos, lo hará Daniel. Otra cuestión sobre la revista, que es la pregunta, ¿por qué decidimos hacer una revista? ¿Por qué no decidimos hacer otras cosas antes? Sobre todo, visto que hemos llevado trabajo a Sgaya y ha sido una de las cosas principales que hemos hecho este año. Para nosotros, la revista era una idea que teníamos ya en mi tiempo y era una necesidad porque, por un lado, no se había hecho nunca. Y, bueno, eso, aparte de un reto, pues también es importante, y para una lengua, que tenga publicaciones propias de este tipo, ¿no? Y queríamos o pensábamos que ya era el momento de empezar a sacar publicaciones de este tipo. La revista está pensada para un público general, está pensada sobre todo para gente interesada por Cántabru, también que está dependiendo Cántabru. Es una manera de agudar a depender Cántabru. No solo es un medio de difusión en general del patrimonio lingüístico, que también, o sea, la idea que teníamos era un poco sacar a la calle el patrimonio a través de la revista, pero, por otra parte, también agudar a la gente que está haciendo los cursos a tener material, pues, que leer en Cántabru. Y también, oye, de alguna manera, sentir que tiene cierta utilidad lo que están deprendiendo, porque hay muchas veces que tenemos la sensación de que estamos deprendiendo una cosa como, no sé, dentro de un bucle o de un espacio muy reducido de personas que lo gastan o que saben un poco y tal. Y la revista, pues, también es un poco generar esos espacios para la gente que deprendió ya Cántabru o que está deprendiendo ahora. Y que tenga la posibilidad de leer en Cántabru. Para la gente que deprendió Cántabru, lo que está en ello, yo creo que es importante, y parlo por mí también, de tener materiales que leer, hace ilusión, realmente, porque es que vinimos de una situación en la que no había eso, ¿no? Y estamos liendo, pues, un poco los comentarios de Facebook, ¿no?, de quién escribía en Cántabru. Y creo que hay que pasar al siguiente paso ya, que es empezar a trabajar de una forma más seria e intentar sacar publicaciones y materiales en Cántabru. Desde el principio teníamos idea de sacar una revista, también de la asociación, porque es una manera, bueno, por una parte de conectar con la gente y que nos apoya con los socios y, por otra parte, de agudar a que la gente se implique con el trabajo que vamos haciendo. En la revista colaboró mucha gente y, bueno, después para hablaras de ello, colaboró bastante gente y la mayoría de ellos socios y socias de Dark Entru y, bueno, también creemos que eso es importante y que la revista no sea una cosa que hacemos 73 personas en casa, sino que también haya un trabajo de, bueno, hay una parte de eso, ¿no?, pero que también haya un trabajo de más gente y colaboraciones y, bueno, agudar a que la gente se pueda implicar. Y nada, dos consideraciones más sobre la revista. La primera, que lo veréis o ya lo habréis visto, que entera la revista, que no trae publicidad en este caso, nos lo planteamos en su momento, pero decidimos que al ser el primer número tenía más sentido sacarla con las aportaciones de los socios, con el dinero que tenemos gracias a eso y, pues, un poco optimizar el espacio, lo que teníamos, porque tampoco nos podíamos permitir sacar una revista como podría ser cualquier revista comercial que tuviera 50 páginas, ¿no? Bueno, no sé si tiene 50, me la he inventado. Pero bueno, que tuviera ese número de páginas y pudiera meter publicidad y demás. Y preferimos, quizás, que esta primera edición, pues, quedara más limpia con los contenidos que quisiéramos. Nos, nada más, y luego, después, en el futuro, ya planteamos si meter ese tipo de colaboraciones también para financiar la revista, ¿no? Y, por último, por la mi parte, decir que, bueno, la revista tiene las sus limitaciones también, por lo que he dicho, porque es la primera revista que hacemos, tanto como es excepción, como la primera revista que hacemos en Navidad, porque tiene limitaciones económicas, económicas también, en la extensión que tiene, tiene limitaciones de continuo, porque la gente que hicimos, pues, no somos profesionales del periodismo, excepto el maquetador, y no estamos abezados a escribir artículos para revistas, aunque creo que, bueno, lo que hicimos, lo salvamos bien, pero, bueno, lo salvemos, no más que eso. Y, bueno, y quisieras nada más, igual, si empiezas a comentar los contenidos de la propia revista. Sí, y bueno, comentar, y esto es una idea que tengo, que la revista, para mí, en realidad son, es como si fueran varias revistas en una, pero bueno, esta es la mi opinión, en el sentido de que, de una mano tenemos una parte de literatura, de otra mano tenemos noticias, tenemos entrevistas, y de otra mano tenemos una parte más como de pasatiempos, que tiene un maquet, que no está hecho solo por entretenimiento, sino que sirve también, pues, para deprender, para practicar, o sea, que tiene un maquet pedagógico. Entonces, por eso digo que las revistas irían como varias. En un futuro, yo creo que, para el tema del cántaro, lo ideal sería que hubiera una revista, por ejemplo, de literatura, y una revista que fuera solo de literatura, otra revista que fuera de noticias y contenidos generales, y otros materiales igual más orientados a lo didáctico. Pero claro, es la primera revista que sacamos, y lo mejor era, pues, hacer un poco un meciado de las tres cosas, y es así un poco la idea muestra que teníamos a la hora de hacer esta revista. Con el tema de los contenidos, pues, hay una parte de entrevistas. Los entrevistados están ante el público, o sea, que estamos... se cierra el círculo, es perfecto, porque tenemos aquí a la gente que hemos entrevistado, que son la gente de Nocan y Marcos Bartana, que también anda por ahí. Y, de otra mano, también tenemos un reportaje muy interesante en Líbana, que os invito a que leáis, porque, bueno, es de una amiga nuestra, de Nocan y de la asociación, que lleva el Facebook Palabras de Líbana, que os invito a que, si tenéis Facebook y estas historias, pues, que lo miréis, porque es muy, muy, muy interesante. Y no os voy a contar mucho más de esto, porque a ver si así nos pica un poco la curiosidad y lo leéis, cuando tengáis la revista. La parte esta de literatura es una parte muy interesante, son varias páginas, porque es una parte en la que ha colaborado mucha gente. Tenemos, pues, por lo menos, cada texto es de una persona distinta y, por lo menos, hay, sí, cinco personas que han colaborado cada una con un texto distinto, por la parte de la gente que ha colaborado para otras cosas. A nivel de colaboradores, ¿qué estaríamos hablando? Igual de que gente que ha colaborado de una manera u otra con la revista, igual son, ¿qué, quince personas? Quince personas, sí, pues, más o menos. Un número grande y de gente, y la verdad que estamos muy contentos, en ese sentido, de toda la gente que ha participado. Pero es que la parte de literatura tiene un interés especial, porque es una parte, es una parte como creativa, en la cual la gente realmente, no es sólo ya que te apurran una foto, por ejemplo, para la revista, sino que, que ha dado un poco sus capacidades y su conocimiento del cántaro, su capacidad para escribir, y la ha dado para este tema. Porque lo que se trata también de esta revista es de dar a conocer un poco que, aunque la gente no lo crea, en general, y tenemos gente que está haciendo cosas que pueden ser mejores o peores, como en todas las literaturas que existen en cualquier lengua. En este caso, pues, una lengua muy minorizada, y la gente que escribe, evidentemente, es poca gente, si la comparamos con cualquier otra lengua. Pero, para lo que somos, no nos podemos quejar, la verdad. Siempre podríamos ir mejor, pero no nos podemos quejar. Vos voy a leer, por ejemplo, una tona, que en realidad tendría, más que una poesía, esto tendría música. Pero como está así escrito, pues, no, desconocemos la música. Es que el autor nos apurrió la tona, pero no nos quiso decir la música, sino que, bueno, vos la voy a leer. Quien tibiera ir los cumbris, arrosaos polos berezos, y tibé y las matauras, cordalis de tierra secu, no te conoz. Quien ticunociera viva, astra de cajeigos viejos, huyajó a polucálitu, daugas y flores disiertu, no te conoz. No te conoz. Quien te armó piedra por piedra y te encachó los callejos, si viera rumbas las casas, garma de escombrío, el su suelo, no te conoz. Quien habló la tu palabra, ve que ya no encuentra huecu, extranjera en la su tierra, extranjero en el su pueblo, no te conoz. No te conoz. Bueno, esta es una de las de la parte de poesía, porque, bueno, como no os lo he comentado, pero con el tema de la literatura es un campo muy diverso, en el que tenemos gente que escribe más narrativo, que escribe cuentos o más ensayo también. Hay un tipo de cuento por ahí que es más un ensayo que un cuento al uso, pero que tiene mucha curiosidad en ese sentido. Y después tenemos una parte de poesía. Esta tona, por cierto, es de Roald Molleda, que uno está aquí, pero bueno, que es otro de la gente que ha colaborado también con nos. Y bueno, para mí especialmente hay uno de los cuentos, una de las historias que aparece aquí, que se llama El Rescordu de la Lumbre. Tiene mucho interés porque lo ha escrito la nuestra amiga esta, Alicia, que es la que lleva en Facebook este, Palabras de Líbana. Y bueno, es una historia que escribió ella, que era antes ya de que hiciéramos la revista. Es un cuento que ella nos enseñó. Mira, yo he escrito este cuento. Está escrito en Cantabru de Líbana, Cantabru Líbaneu. Y ella nos enseñó el cuento. Y ya cuando estábamos ahí trabajando en la revista, estábamos ya pensando los contenidos, qué metemos, qué no metemos. Y a una vuelta dijimos, joder, ¿y por qué no meter el cuento este de Alicia? Si es que es justo lo que queremos, ¿no? Además que es una mujer que... y mucha de la gente que estamos aquí, aunque no toda, este tema al cante, pero hemos llegado a través de los cursos y lo hemos dependido de mayores. No es una cosa que hemos venga... hay gente que sí, pero por lo menos a mí no es una cosa que me venga de casa, sino que dependió de mayor, yendo a cursos, leyendo, este tipo de cosas, ¿no? Pero esta mujer es una sangu que conoce de cría, que le viene de casa, ¿no? Y entonces para nosotros, bueno, tiene un valor especial este tipo de cosas. Esa conexión un poco entre la gente... no tenemos una palabra exactamente en Cantabru, para decir, ¿no? La gente nueva y la gente vieja que lo conoce... Nos decimos patrimonial, pero no es correcto tampoco decir patrimonial. Pero bueno, sí que es verdad que en la revista queríamos hacerle esfuerzo de que hubiera presencia de parlantes o de personas que conocieran el patrimonio lingüístico un poco por lo de casa, no tanto por haber investigado o por haberse interesado después por ello, ¿no? Y Alicia era el casu Perfeutu, porque es una persona que conoce el cántaro de Levanegu, porque vivió en Levanegu, porque ha vivido en la infancia en Levanegu, que esté interesada por Levanegu y que nos conoce a nos, después de estar ella interesada y publicando cosas en Levanegu. No es una conexión, no es que de alguna manera ella estuviera ya implicada con la movición de Henty, que estamos interesados por el cántaro. Pero es que un poco la filosofía de Alcuentro también es esa, es unir a Henty que está por ahí, cada uno haciendo las sus cosas y tratar de sumar fuerzas de una manera u otra, ¿no? Es un poco una idea que tenemos. De la parte de los contenidos, es que os quiero contar cosas, pero tampoco quiero desvelar vos todo, porque quiero que leáis la... eso no quiero que hacemos spoiler, porque quiero que leáis la revista. La parte de los pasatiempos y de jugos para crías y críos, la verdad que para la gente que estéis yendo a cursos, o que juguereis a cursos en el pasado, o que conocéis de una manera u otra el tema del cántaro, por otros motivos, porque como ya dijimos, hay gente que lo conoce de casa y eso es perfecto, ¿no? Pues hay una parte donde podéis poner un poco a prueba el conocimiento que tenéis del cántaro, ¿no? Tenemos aquí un crucigrama, una sopa de letras también, en el que podéis buscar llamatos de árbulis o estos crucigramas vertical, horizontal. Y, por ejemplo, tenemos aquí siete letras, poner todo en orden. Pues sería... bueno, no... A ver la lápiz, ¿no? Pero eso, el contenido... yo me he centrado mucho en esto de la literatura, pero también tenemos, por ejemplo, un artículo sobre el balonmano cantado. Pues pensamos, oye, vamos a meter un poco de Deporti, porque no todo va a ser temas más relacionados con cosas que hemos prestado mucho, ¿eh? Como puede ser el follo, el tema de la cultura tradicional, la etnocracia, este tipo de cosas. Si no, vamos a intentar, abrimos un poco a otro tipo de cosas que no son lo de siempre. Y entonces, pues dijimos, ah, mira, pues un artículo de un tema así deportivo, y al final, pues un amigo nuestro que le interesa mucho el tema del balonmano y conozco mucho del tema, pues nos escribió un artículo sobre el club balonmano Cantabria. Bueno, es que la verdad que yo no entiendo mucho de balonmano, pero bueno, después de leer este artículo, pues ya entiendo un poquito más. Bueno, sobre las entrevistas a Marcos y a la gente de Endocamp, pues las podéis leer, y son muy interesantes, pues un poco por lo que nos cuentan, y bueno, porque nos también tratamos de preguntarles un poco por las inquietudes que tenemos. Quiero decir, no son unas entrevistas como les podrían hacer al diario Montañés, que seguramente les hayan hecho, ¿no? Si no... No os quieren, bueno. Pero no si, no si vos queremos. No si vos queremos. No si vos queremos. No, pero bueno, que en las entrevistas evidentemente, pues y en las entrevistas que haremos de aquí al futuro, pues tratamos de preguntar también un poco por la visual que tienen del tema este del Cantabria también. No solo, preguntamos también por más cosas, nos interesa evidentemente lo que hacéis, pero también el tema del Cantabria siempre está ahí presente. Después también hay una parte ya en la última página, en la que aparece un artículo que podríamos decir de opinión realmente, en el que es un tema interesante, en el que se habla un poco atento al tema este de la declaración de bien de interés cultural del Cantabria, que se declara así bien de interés cultural. Para quien no lo sepa, bueno, el bien de interés cultural es una... su tipo de protección jurídica que da el gobierno de Cantabria, que normalmente se daba a bienes materiales, por ejemplo, una iglesia, por ejemplo. Una iglesia era bien de interés cultural. Pero desde que iba a pocos años se empezó ya a hacer a bienes inmateriales, aunque estaba en la ley y parecía que sí se podía hacer a bienes inmateriales, como por ejemplo, y se ha hecho bien a las marzas y a los bolos, por ejemplo. El caso es que nos, con lo de tema del Cantabria, a Uruguay ya 10 años, en 2007, tratamos de... no al Cuentru, sino a la otra gente de otras asociaciones, pero bueno, que estábamos con ti que... En la Esclavia. Sí, la plataforma Esclavia, atrás de la plataforma Esclavia, pues queríamos que se declarara bien de interés cultural, presentamos un informe muy detallado a la consejería, y bueno, siendo así un poco suave, por desconocimiento, vamos a decir, con una ignorancia absoluta sobre el tema, pues no... Apostar en fuerte y por ridículo. Sí, apostar en fuerte y por ridículo, tenemos la respuesta guardada, y la verdad que es una cosa lamentable. Pero bueno... Perunos no somos gente rencoroso, así la que... O por lo menos lo que propone aquí Jesús, es el que escribió el artículo, otro socio y colaborador. Además, en ese momento, una de las cosas que dijo la consejería, es que no se podía declarar bien de interés cultural a cosas inmateriales. Lo dijo en su momento, y después le dijeron de la Unión Europea, oye, ¿qué pasa? Que no tenéis ningún bien inmaterial declarado. Y dijeron, ah coño, vamos a buscar un bien inmaterial. Es que si es posible, irnos a hacer sangre con este tema. No sé. Contra la ignorancia, poco se puede hacer. Sí. Y nada, ¿no? Lo que propone es tratar de... Y nos lo vamos a emplantillar en la asamblea que dejábamos de socios próximamente, pues vamos a emplantillar que igual uno de los objetivos, bueno, para este año, aunque seguramente sea una pelea más larga que un año, que seguramente sea para más tiempo, pues tratar de recuperar un poco eso e intentar que se declare el patrimonio lingüístico cántabro, o como lo quieran llamar, porque al final el nombre es lo de menos con tal de que se proteja, que lo declare en bien de interés cultural. El tema es que, bueno, veremos a ver cómo plantillamos el tema de la campaña. Pero bueno, la revista, como ya veis, cumple varias funciones. Porque por un lado, pues tiene una parte un poco de agitación, en ese sentido, de tratar de, bueno, de plantillar ideas que pueden ser, o propuestas, sobre el tema del cántaro y la subdecensa, pero también tiene una parte cultural, tiene una parte literaria, tiene una parte de contenidos varios, y una parte más de entretenimiento, por así decir. Aunque, bueno, toda la revista es muy entretenida, o sea que el entretenimiento está por todos los lados. Y no sé qué más comentabos. Está aquí Adri, que es el compañero que ha hecho el tema de la maquetación. diseño, diseño y maquetación. Eso es. Que es un trabajo duro y complicado, que me os cuente un poco. Bueno, antes de nada, disculpame, que yo no voy a hablar Cantabru, que no soy para gastarlo así en el público. Bueno, sin más, el diseño de la revista, no sé si lo habéis visto, los que lo hayáis visto ya veis, que es una revista que tiene un diseño bastante moderno, actualizado, en consonancia un poco con los valores que marca Alcuentro. Alcuentro es una asociación que quiere transmitir un contenido al mayor público posible de gente. Por lo tanto, el target, el público objetivo, es todo el mundo. Así que he evitado incorporar motivos muy específicos que puedan excluir a diferentes secciones de público. Bueno, es una revista que tiene mucho aire, tiene un toque moderno, si pueden enseñarlo un poco, pues tiene mucho aire, tiene mucho espacio en blanco, respira mucho. Es una revista que creo que es agradable de leer, con imágenes agradables, y bueno, un detalle importante también, que fue a petición de los socios, que fue introducir en la parte superior un único icono con significado, en realidad, que tiene la revista, que es ese entramado que suele tener las casonas góticas de Cantabria, y es un poco, pues, la única simbología con contenido que tiene. Bueno, eso desde la parte del diseño, y a nivel de contenido, bueno, pues también el contenido lo hemos estructurado un poco entre todos, eso es más parte de ellos. A mí me gusta mucho, que tiene como dos pilares fuertes en los que descansa, que es el reportaje sobre el Iemana, y su patrimonio, que me parece un poco como una visión hacia el pasado, y relacionada con el trabajo que hace el Cuentru, de recuperación y de mantener todo lo que era antes. Y está estrictamente relacionado con la otra parte de literatura, que para mí es un poco otro pilar que mira hacia el futuro, hacia la parte de creación y de, no es solamente preservar lo que hay, sino continuar creando y promoviendo este patrimonio. Así que tiene esos dos grandes pilares sobre los que descansa, y luego, pues como ya ha ido explicando Daniel, pues una serie de reportajes. Pues la revista, pues eso, es el primer número, así que pues se irá ampliando, mejorando, cambiando, no se sabe un poco, iremos viendo con las posibilidades que tengamos, y con el tiempo y la edición. No sé si lo hemos comentado, pero bueno, la idea de la revista es sacar una por año, una anual. Con el tiempo, pues si nos prestaría sacar, pues a lo mejor, yo qué sé, dos por año, o hacer la revista más grande, no sé, por querer, pues querríamos que la cosa fuera más. Pero bueno, de momento estamos así, con una revista por año, porque también como asociación, no solo nos dedicamos a esto, tenemos que hacer también, más cosas, y trabajar también más, más cosas. Ah bueno, el precio de la revista, no lo he comentado tampoco, pero también, está bien. es un euro cincuenta, o sea, es un precio, bien, bien barato, porque además con la revista, lo que se trata un poco, es de, vamos, no, no pretendemos ganar dinero, la asociación con la revista, sino, bueno, más o menos que, pagar un poco los costis, y, y sobre todo, que, que se conoza, que se lea, y que la gente, la tenga ahí en la mano, y esté, tú el día mirándola. Yo quería hacer un, un matiz, un poco, el anuncio que hicimos, de la presentación de la revista, eh, es la primer revista, periódica, en Cantabru, o sea, completamente, en Cantabru. No es la primer revista, en Cantabru, digamos, que contienen, o que tienen contenidos en Cantabru, es la primera, que está, completamente, escrita en Cantabru, y que es regular, que se van a hacer de manera regular, ¿no? Es un matiz, pero bueno, creo que es importante, por hacer honor a la verdad también, y de la gente que hizo, antirrivistas, que incluyan contenidos en Cantabru, que también es importante. en Cantabru. Sí. Eh, yo, bueno, me voy a lanzar a hacer una crítica, a la revista, que la estamos presentando, que es que, quizás, eh, porque a nosotros nos habría prestado, que dejara Asina, pero no pudo ser, nos habría prestado, que, hubiera más participación de Ablantis, lo que decíamos, como Alicia. Y, nos cuesta mucho, al contrario, eso. Es un poco, el déficit que estamos teniendo, que, nos ya deprimimos a generar contenidos en Cantabru, y, bueno, yo creo que están razonablemente bien, pero, estaría bien, eh, también, que participara más gente, y que conoce el Cantabru de una manera patrimonial, porque es la que realmente, tiene, el, el conocimiento del que nos, luego, después, dependemos. Y, la revista en Amidia, que tenga participación de este tipo de, de personas, eh, creo que va, va a ganar, y va a ser más interesante, con el tiempo. Esperemos que en los siguientes números, pues aumente eso también, intentaremos hacer porque medre. Eh, eh, otra cosa que hemos implantillamos, en el sumo momento, que no, que no se nos ha pasado comentar, es, por qué la revista tiene contenidos generales, porque, eh, también vimos, en su día, que era importante hacer una revista, más puramente lingüística, digamos, o sea, que era, es necesario también hacer una revista, un poco de investigación, atento al patrimonio lingüístico, lo que pasa que, aparte de que es más difícil de hacer, porque, pues exige un trabajo previo, para poder hacer una cosa, que sea decente, y exige también que intervenga gente, que sea, eh, técnico, o de alguna manera, eh, sepa de estos temas, lingüistas, etcétera, que es un poco, uno de los, de los puntos más flojos que tenemos, que es la escasa participación de gente, con formación específica, que tenemos aquí, eso también, nos está, nos está pesando, eh, vimos también que en este momento, quizás, era más interesante, que hacer una, una revista, que pudiera ser leída, por, por, todo el mundo, que más o menos, le interesa al Cantabru, o, tiene curiosidad por Cantabru, en general, porque, tampoco podemos aspirar, a que, todas las personas, que quieren deprender Cantabru, tengan de pasar por ese proceso, como de investigación, que quizás, hace diez años, sí que hacía falta, para deprender Cantabru, que era un poco, dir tú a la bibliografía, encontrar ahí, lo que, lo que, lo que pudieras sacar de ahí, ¿no? y ahora, yo creo que, eh, sería deseable, empezar a llegar a un punto, que la gente, que quiere acercarse al Cantabru, no tenga de pasar por ese disierto, que pasémonos, y, y lo puede hacer de una manera más directa, y la revista también contribuye a eso, es una contribución más, que hacemos a eso. No sé si quieres comentar algo más. No, en realidad, eso era, es interesante lo que has comentado, de, de tema de, más de la parte de investigación, que a lo mejor eso, la revista ha quedado más de, de continuos generales, pero eso, por lo que tú has dicho, porque era, en ese sentido, existió una revista digital, muy interesante, y con, con el tema este de, más de investigación, que era la revista Alcuentros, que era una revista digital, pero que ya no, no existí. Y, ah, bueno, y la revista, la que antes comentaste, una revista que existió, parcialmente en Canadá, pero que no, no te has hecho, era, Labribu se llamaba, una revista. Bueno, estas cosas también, por reconocimiento a la gente que hace esas cosas, y bueno, para que se vea que, que, no semos gentimozú, pero hay gente que lleva, que empezó muchos años ya, ya con esto, vamos, que es un tema que ya, desde finales de, de los años, eso, bueno, en la entrevista, Marco Osvaldo, por ejemplo, voy a explicar un poco el tema, como es una cosa, ya que empieza a finales de, de los años 80, principios de los 90, es cuando, así que bueno, llevamos, en realidad eso, hay gente que lleva, mucho tiempo trabajando, trabajando en ello, pero bueno, nos estamos aquí un poco, para, pues bueno, para sumar fuerza. Y nada, no se, yo, si queréis comentar cualquier cosa, de la revista, si queréis que vos, pase alguna más, y para que echéis ahí un vistazo. O bueno, impresionéis también la gente, porque sé que hay gente, que está aquí, que ya la, que ya la leyó, que ya la vio. Ah bueno, otra cosa que siempre, comentar lo más importante, que es el precio, donde se puede mercar, este tipo de cosas. que bueno, si el precio estaba, si el precio estaba, pero nos falta decir, que bueno, que lo vais a tener aquí, en la, en la vorágine, en la vorágine de, a todas horas, no solo sitios que igual, tienen un horario más extensivo, lo que sea. Esa es una pregunta, que vos lanzamos. Y, y ya pues nada, animamos a hacer preguntas, aportaciones, ideas que tengáis, de cosas que hacer, yo que sé, como decía Ignacio Galán, yo ideas buenas, tengo otros días, ¿no? Pero bueno, también las ideas, se agradecen, también, las aportaciones, a otros niveles, y, y bueno, también me prestaría, que impresiones, de gente que haya, ya leído la revista, o que le haya visto, pues, qué impresión se ha llevado, y si es positiva, o no, venga, no sé, nos abrimos a todas las opiniones. En verdad, ya sé, pero, pues igual eso hay, que, para que todo el mundo, sepa lo de criticar el nombre, y así, a mí me gusta. Es verdad, Yelda, encantado de decir, fermento, levadura, y, de hecho, bueno, al principio, hay un, un texto breve, en la primera página, que dice, a la muestra lengua, dabli y ajayayiza, le jazfalta, como a la borona, Yelda pa' medrar, y que quien quiera, pueda comparciarla. Y bueno, se viene a decir un poco eso, de que, necesita el cantor, necesita como el fermento, la yelda, pa' medrar, pa' ser más grandi, y que este tema, pues, poco a poco, lo vayamos recuperando en ti, en ti dos y entre todas. Sí. 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 Venga, ni me vamos a preguntar cosas, en castellano. Sí, sí, nos conmemoraré, vamos. Yo qué sé, los entrevistados, no os gusta la foto, en la que salís. A mí me habéis puesto con la mitad, vale. estamos preocupados contigo. Cuando lo mandamos a enfrentar, dijimos, joder, baby, se van a cazar y tal. A ver, a mí me ha gustado mucho, y además es que, todo lo que sea, publicación en papel, yo soy un romántico del papel, y no me gusta el papel, pero digital, ya sabéis, se pierde. Entonces, el papel, aunque sean pocas copias, va a permanecer, aunque sea en la biblioteca, ¿no? Me ha gustado mucho, me ha gustado el diseño, me ha gustado tal, se nota que el que ha hecho la marketación es joven, porque la letra es muy pequeña, a los mayores nos gustan el diseño, nos gustan un poco, pero, pero está muy bien, me ha gustado. Se me hace corta, claro, yo estas cosas, me gusta que tengan, joder, podía tener las 50 páginas que decía, pero claro, poco a poco, tío, hay que empezar, ¿no? Y yo lo valoro muy positivamente, la verdad. Es verdad lo que dices, de lo del papel, tampoco lo he comentado, me voy dejando cosas. Está también en la biblioteca central de Cantabria, hay también un ejemplar, digo, por si alguno no quiere gastar el dinero, lo tiene impreso, puede llegar a la biblioteca central de Cantabria y dirigirla, a la rienta. La ola cuesta más de allí que con. Y fue a mirarla allí, no, pero está bien que quede, porque al final, claro, también hemos, tiene depósito ilegal, y todas estas historias, que, pues nunca habíamos sacado una revista en plan, bien, en condiciones, con depósito ilegal y todo esto, y está muy bien por eso, porque ahí está la biblioteca municipal, entonces, en la central, perdón, bueno, en la municipal también está, aquí en Amenez Pelayo también está. Y, está muy bien porque, claro, imaginamos, pues a lo mejor dentro de dos años, esta revista, pues a la final, la gente la tiene en casa, pero, no quiere mirar un artículo que salió en una revista ayer, del año 2016, y, y puedo ir para allá a la biblioteca, y, y a mirarlo tranquilamente. Pues bueno, tiene esa, tiene esa ventaja, el papel tiene, tiene esa ventaja. Sí, sí, así no, no se pierde, y como la revista Encuentros, que se pierde en internet, se va a llevar en cuenta, pues es que, más cosas parecidas. En el internet oscuro, sí. Igual está por ahí. Lo tienes cerca, pero llega un día que se pierde, de esta manera, yo pienso que se nos lleva mejor. Pues sí. Sí, sí. Venga, más críticas a la maldicación. No, 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 yo soy abuelete ya, y me cuesta, no, si lo decía, lo decía, si lo decía, para pinchar a él. Para pinchar a él, para pinchar a él, para pinchar un poco allá. Sí, se debatió todo, o sea, se debatió. que lo respeto mucho, porque es cuestión de ideología, la veo excesivamente barata. Pero también entiendo, que es una manera de acercarlo, que todo el mundo tenga, pero, pero es exageradamente barata, para el trabajo que lleva a hacer esto. Entonces, a ver, supongo que nadie iba a decir esto, porque es políticamente incorrecto. Yo la ponía un poco más cara, un poquito. ¿Vale? Pero bueno, es mi filosofía. Por eso digo que, respeto que a lo mejor, es una manera de acercarlo, que todo el mundo tiene, o sea, quien no tiene 1,50, ¿no? Pero un pelín más, yo sí lo vería. No sé. Es posible, sí. Es posible. Eh, hemos dado un poco de... Porque bueno, en realidad es muy curta, la revista. O sea, quedó bien de diseño, de los contenidos, con calidad, pero, pero es curta. Y también, bueno, fue un poco la reflexión que les hicimos, para poner precio, pero sí que, bueno, quizás es, sí que quedó algo barato, no lo sé. Bueno, también si, esto me lo voy a inventar ahora, pero si, alguien quiere, eh, llevarse revistas, con idea de que, puedo venderlas en, yo qué sé, se oye de, no, de, de... Cabezón. Venga, tal. Es que eso no me salía campuzano, tal. Soy de campuzano, tal. Puedo vender 50, venga, pues le damos 50 y tal. No sé si te doy 50 aquí, pero, quedamos otro día y le doy 50. No, pero bueno, si llevar 5 revistas, o 10 revistas, pues tampoco, vamos, para mí es mejor, porque, también tenemos de darle y salida, y eso, no nos creemos que le damos salida toda tirada, porque, tampoco sabemos hacer muchas, pero... Que hemos sacado 200. 250. 250, al pie de 250. Que, bueno, yo creo que no son muchas, aunque luego las ves y dices, hostia, no mal, sí que son. Sí, son dos caras los mías, sí, sí. Para los 250 parlantis, neoparlantis, yo creo que vamos a tener que hacer otra, otra, pero ya que sea como la conclusión, cuando ya la gente ha leído la revista, y ya quedamos todos, y, porque es verdad que, claro, yo no entiendo, que mucha gente no ha leído todavía la revista, tanto es caro, ¿qué va a decir? En realidad. Bueno, para eso tenemos un mail, yo creo que también. Ah, pues sí, mira, tenemos un mail, si queréis, lo veáis, las aportaciones. Ahí podéis apurrimos todas las críticas, constructivas o no. Si no son constructivas, es fácil, porque últimamente los mandáis y ya está. Aquí ya la vamos. Ya lo sé. También hay una cosa que no sé si he comentado, pero que en la, es que igual, se me ha ido la oye, no lo he escuchado, pero que en la parte de literatura está abierta para todo el mundo, y que para el siguiente número, si a alguien le apetece escribir un poesía, relato corto, lo que sea, pues pueden mandarlo, y un jurado muy concreto valorar si tiene que estar o no. Sí, hay un jurado de tres personas y... No, yo sí que prestaría, yo creo que el año próximo, bueno, creo no, seguro, que la revista será un poquitín más extensa, y también pues habrá ese tipo de más cosas. Incluso, si hay alguna persona que tiene un interés concreto, que sabe de un tema, que quiera hacer pues un reportaje, algo con un estilo un poco periodístico, tampoco queremos como, no sé, una tesis dentro de tal, pero sí que aún que sea amen, un elegible para todo el mundo, pero eso pues también estamos abiertos. Peter Casu, el artículo de Deporti, lo hizo un colaborador que es externo, digamos, de la asociación, que no supíamos que supía de esos temas, y que tenía interés también por Cantabruc, y hemos hecho un poco el favor de hacer el reportaje, pero que eso está abierto también. En general, todo lo que sea en colaboración es mejor, porque la revista lleva más tiempo de lo que nos imaginábamos, y ahora estamos embarcados en esto, y ya no podemos parar. O sea que, muy buena duda. Sí, 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 sí. Yo me imagino, me pongo a pensar, igual una persona que tenga algo que quiere contar, y que le gusta un tema, pero no se atreve porque dice, joder, pero es que yo escribí en Cantabruc, va a ser chungo, pero puede ser interesante para la asociación y para la revista, que no se corte, digo yo, eh, que lo mande, y ayudamos entre todos, lo hacemos, lo redactamos, lo agrandamos, claro. Sí, por eso, que puede ser, joder, yo tengo esta poesía, que me encanta muchísimo, que me gustaría que se publicara, oye, pues mandadla, joder, no pasa nada. Eso es, puedes mandarlo en castellano, y no hay que ir, en realidad. No, está... No, también de lo que se trata un poco la, la revista, por eso decía antes, que la revista tiene como muchas, quieres hacer muchas cosas, es una revista que pretende abarcar mucho en realidad, y una parte como de dinamización del tema, cultural, pues también, esa parte sí, sí, nos interesaría, que viera cada vez más gente, pues escribiendo, creando, de alguna manera, en Cantabruca, uno en lo suyo, pero, en su ámbito, pero trabajando un poco por, por este tema, que además, muy, yo creo que en el, en concreto, en el tema este literario, para la gente que, que le presta escribir, es que es todo el mundo, por, por conocer, y con una cantidad de posibilidades, infinitas, vamos, que, tiene sus ventajas, sí, 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 un poco bien que escribas, tienes posibilidad de publicar, que eso no está nada mal, ya no, está el tema igual, un poco más, no, hay menos competencia, y, la verdad que tiene un punto más de, sí, por lo menos, de cierta originalidad, que esperemos que, bueno, con el tiempo, sea mucha la gente que escriba, y pierda originalidad, ya, escribe en Gandabro, ya hay tanta gente que, que, que deje de ser original, pero bueno, de momento, lo cierto es que, que, que ahora mismo, lo, lo es, y un número de lectores, tenéis fijo, porque si escribís en Gandabro, después, para las clases de Gandabro, utilizamos los textos, los utilizamos para, para, como material, o sea, que, que es perfecto, o sea, que os animo a, os animo también a los que, no, hay, hay mucha gente que ha estado en los cursos, pero os animo también a venir a los cursos, eh, en, son los martis en, 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 Torlavega, los martis hacemos el curso en Torlavega, en el Centro Socialitac, a las ocho, no, a las ocho, y, después, en San Ander, a las ocho también, pero los jueves, aquí en la biblioteca, municipal, en la Mezclayu, estamos ahora acabando el curso básico, y empezaremos el avanzado, pero bueno, si hay alguna persona que, que, tiene ese interés, vamos, que ven allá, vemos un poco, como, como hacemos, si se puede incorporar al avanzado. Incluso, bueno, todos los años, nos suelen pedir gente que le mandemos apuntis por mail, que, porque no puede ir a los cursos, tampoco tenemos problema en, limpiamos los, los materiales que gastamos en clase, por mail, si queréis, también en la muestra web, estamos, subiendo poco a poco los contenidos de los cursos, con ejercicios para hacer en la web, y bueno, eso va, eso va a ir lento, pero a ver si, para, pues a lo largo de este año, pues ya más o menos, todos los contenidos del curso básico, yo creo que estarán, ya subidos con ejercicios. Sí, después de la clase, se interagirán un grupo majo, para hablar en cántaro, después del curso, pero que no pueda ir al curso, por hora y luego, lo que sea, que sepa que hay un grupo también, después, que se queda hasta tarde, lo normal, y se quedan a hablar también allí. Sí, dentro de la vega, así. Sí. Hasta muy tarde. A veces, hasta las 11, así que en todo el caso. Y bueno, también depende del día. Pensé que vos las recogíais luego, pero... También, si queréis colaborar con Acuentru, pues hay diferentes maneras, lo hemos dicho mil veces, pero bueno, por repetirlo, podéis, hagamos difundiendo las cosas que vamos haciendo, simplemente, a través de redes sociales, intentamos ser más o menos activos, un poco por temporadas, pero intentamos ser activos, y ir pusiendo cosas, que bueno, que podéis compartear, y que también vos aguda, a que vayas llegando. Podéis venir a los cursos, podéis venir a las convocatorias que vamos haciendo, que podéis ir a esta presentación, seguramente dejamos también presentación en Torlavega, y quizás en más sitios, iremos viendo. Y... Una pena para... Gracias por venir en Torlavega, ahora me he sentido mal, tengo un joder. No lo he escuchado. No lo he escuchado. Pero vete también. Y... Y bueno, a quien interese también, pues se puede ir a hacer socio. Ahora empezamos el año, y pues también es la posibilidad de... Bueno, hay posibilidad durante todo el año, pero bueno, que es un momento bueno para hacer socio, pensé yo. y además, como os aconsejaremos, pues ya se ha dicho Artis, el miércoles... De aquí a dos miércoles. De aquí a dos miércoles. De aquí a dos miércoles, para la tarde, y la gente socio, pues para ir hablando de qué hacemos este año, y cómo vamos planteando las cosas, de la revista y demás cosas. Así no que nada. No sé si hay alguna pregunta más. Y si no hay nada más... Una buena pregunta. Sí, o no. Sí. Sí. Bueno, yo sí que os he visto una cosa que me ha gustado mucho, que yo creo que compartimos el Mocan con vosotros, que es aglutinar a todo el mundo, porque aquí se hace la guerra por separado siempre. Somos así, los cántanos. Entonces, yo creo que es un puntazo, que por fin haya gente que tenga ganas de hacer las cosas en común, aunque tengan sus pequeñas diferencias, ¿no? Hay que centrarse en lo positivo y tirar para adelante. Porque si no, esto se nos acaba rápido, ¿eh? Nos queda poquito, muchas cosas. Entonces, yo en eso lo considero muy positivo, y me gusta que además haya gente joven cuando el tema este año. Pues nada. Si no hay... Tampoco nada más. Pues nada. Nada, a vos las gracias por venir. Me ha dado mucha ilusión ver tanta gente, la verdad. Y nada. La revista, pues ahí le he dejado a Carmen unas cuantas. O sea, que ahí tenéis la... ¿Puedes distribuir la revista fuera de Cantabria también, así en algún lugar? En Asturias, en León, en la gente, sobre todo en los estudios donde se hablan en lenguas relacionadas con el cántaro, ¿no? No tenemos claro cómo hacer la distribución para público en general. Sí que vamos a mandar algunas a Asturias que tenemos complementías. Que de pan existe por lo medio. Sí. Y por que nos pidieran y nos sabemos que es gente interesado, hay una revista viajando a Estados Unidos que ya llegará mañana o pasado, de un módulo que es socio que vive ahí también. Y bueno, la verdad es que es buena idea también. que tiene un término de interés en esto. Por lo menos a las asociaciones de ahí. Por ejemplo, a la gente de Iniciativa Pol Asturiano, que vinieran a dar una charla para nosotros. A ellos yo creo que sí teníamos pensado a Pusli, es una revista. Pero sí, sí, es una idea buena en realidad. Sí, sí. Así no hay que nada. Bueno. Ah, lo de Torladega. ¿Alguien sabéis sitios...? De libros. De libros. Sí. Sí. Ah, pues... Sí, además adorco... Ah, genial. Seguro que es importante. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos y ya nos seguimos viendo. Muy bien. Yo en mi escuela de música, si quieres, llevo 10 años. Los cojo ahora y colaboro comprándotelos y ya está. Y luego seguro que los vendo. ¿Sí? Seguro, sí. Los vendo por los ojos. Gracias.